Ok Mami, te voy a enseñar a Camp Schwab como tu siempre quieres. El viaje va a empezar en bicicleta, ir al medio a pie y después va a terminar en agua, nadando. Debo empezar desde el principio para que no digas que te hice algo nada malo. Ok. Primero, ahí, es de donde uno entra y allá uno llega al sur, allá del norte. Pero esta es la entrada principal del campamento, esta bien? Amantate. Que soy yo, mi bicicleta y adelante. Ok, voy a voltear. Este es el principio. Todo aquí normal, nada super cool. Estando aquí. Estoy subiendo montaña, por eso voy lentos. Pero... Vamos a ir más rápido, no te preocupes. Vamos a parar el HDK a la... La ID. Se te va a guardar un momento, pero... Vamos a seguir entonces después. Espérate ahí. Esa es la vista desde el portón. Un edificio aquí normal. Vamos a seguir. Vamos a seguir con el campamento. Vamos a seguir con el campamento. ok ok ahora sí ahora sí vamos a ver a todo todito 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 ok primer edificio ahi estan los cabmarines yo de verdad que no se que hace pero espero que vea ahi ese edificio allá es al lejos ahi es donde yo vivo pero nosotros vamos a ir para allá despues ok seguimos aqui un edificio esta es la carretera principal ve el mar de aqui pero vamos a seguir aqui hay unos nenes jugando algo mas que una de verdad que no es nada mucho seguimos aqui todo este edificio estan vacio si hay algo importante yo te lo voy a decir pero ahi no es nada siguiendo 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 ok esa es la parada de la guagua ahi que yo siempre uso a la paraca el uso buena gente ahi pero uso ahi parada este es el banco ya esta la gente mira el mar no vamos a ver el mar por aqui yo cojo para el chajo pero vamos con la otra entrada para que no me regañen hoy ya swap por aqui arriba un edificio within ifc en la ruta, esta gente desde ahí un edificio en altura endurecio pero hay una rodada de la cilindra o la gente ha llevado a ala que vimos un edificio todo esto ya sabes si lo tengo calmado este mago 衛ら주는 la paraca otra vez y la espalda una parada del chajo nada genial pero vamos a verla estas es la bar in designers una bar aca donde se quedan los inestados bien altos a la zona de arrive, E6 y on y solo mucho pará un parking lot, este es el chow hall este es donde yo voy a comer aquí es donde me dan los huevos, everyday huevo 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 esta es la entrada principal esta es el gimnasio el techo verde es el gimnasio la playa la playa y bosque y grama pero este es el chow hall vamos a seguir bajando esto es encima de la no es montaña pero esta es la parte mas alta de la base cuando tu sigues entrando esta bajando cuesta vamos a seguir 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 la gente me esta mirando como si fuera un loco normalmente yo te pondría mi casco pero no tuve tiempo para que la se seque la pega vamos a seguir una grama una grama ahi, otro edificio vacio como te dije ahi donde viven los en estado bien alto estamos bajando cuesta ahora hacia el PX el bowling alley el beach head la playa la playa vamos a ver ahi estan los los fire fighters son japones fíjate no son americanos todos son japones esta es la biblioteca yo voy a ir mucho estudiar esta es la piscina yo voy a coger vueltas para allá por ahora mismo vamos por la playa primero yo te enseño la playa ahora nada te enseño después te dije empieza en bicicleta medio caminando y después nadando vamos a ir a la playa ultimo ser la dentista y eso para allá abajo de la playa no estoy quitando nada de tu tour de camp schwab pero vamos para allá después aqui estan los 4th marines ellos son los mas viejos yo creo que la mas vieja compañia es los marines esa ahi siguiendo la piscina bien rica este mas playa mas playa mas playa ahi sigue la playa playa este el mail room ahi hay una iglesia chiquita pero esta en servicio donde uno va a comer algo a beber o sea alcohol pero eso este es el cine de un salón bien nice esta es otra paraca ahi vamos dando una punta final entonces uno va a bajar rapidito caminar para que tu veas y después vamos a dar la vuelta y otra para las baracas para que tu veas eso este es otro edificio hay trabajando gente pero no se que hacen un edificio vacio yo de verdad que no se porque hay tanto edificio vacio pero hay ok puro playa para todo hasta decirnos algo ahi es muy guay de que me griten pero mira trabajando duro casi no trabajando no sé ok vamos a subir la misma carretera para atrás y vamos a ir para para la paraca mía donde yo vivo y vamos a seguir de ahí vamos a ir y vamos a ir para la paraca es una buena idea ¿cierto? es tan claro es En el PX no te estás perdiendo nada. Eso es un Subway, un Pizza Hut, un Burger King, y una tienda, una albería, y yo creo que eso es casi todo lo que hay. Todos los otros son tiendas chinas, pero no venden nada interesante, por eso no te compro nada. La bandera americana, la bandera japonés. Esta bicicleta no es deportiva, esta es de estar por ahí, yo subiendo aquí montaña, hasta en un agua. Ok. Empezando otra vez para carretera nueva. Aquí, la piscina ahí, vamos a seguir subiendo. Los pull-up bars ahí. Yo vivo para allá, pero vamos a ir por acá, porque tú puedes ver más de por aquí. No, por acá. Esta es una callecera, por aquí no se puede. O sea, cobre el carro, digo, por lo menos. Montaña, valla, castro. Por aquí cogemos mucho. Siempre metamos por ahí. Por aquí, digo. Ok. Tengo que ir suave, que aquí hay piedra y me caigo. No, lloro. Me caigo. Ok. Bien, bien. Yo sé que me estoy poniendo mucho la garra a mí, pero es que no te estás perdiendo nada. Porque me da a mí en la isla. La isla mía. De esos bloques, el primer día que estuve aquí yo me caí en esto, porque corría por la noche. Yo no los vi ni sabía que estaban ahí. Mi hijo, mi tierra. Allá arriba yo vivo. Y te va enseñando donde trabajo. O, bueno. Quieres mamalo donde trabajo. Porque no quieres portar todos los días. A mi jefe. Ok. Y hay una vista bien vinda de la playa por aquí. Ok. Pero. Esto aquí es la parte de The Earth Green Con. O de King Schwab. Este es nuestro edificio principal. O sea, es donde. No hacen todos los papeles y la organización y las meetings y cosas así. Ahí es donde yo trabajo. Para transportar. En ese edificio ahí. Esta es la playa mía. Donde yo voy a nadar. Esta es mi playa ahí. No es la de Vega Baja. Ni la de Alceroneta. Ni Vanatí. Qué sé yo qué. Pero. Es la mía de Okanágua. Está lindo. Siguiendo. Esto aquí es donde yo trabajaba antes. Allí donde están los. Los de carro. Los de comunicaciones. Los de paracaídas y cosas así. Estos trabajan en este. En este compound aquí. Pero como te dije. Este es el edificio mío. Y. Es el edificio mío. Es el edificio no verlo. De encima. De donde vamos ahora. Las baracas. Vamos a ir a ver. Adiós. Yo te enseño las escaleras bien malas. Que tengo que subir todos los pies y bajar. Pele a comer. Como. Como subiendo y bajando. 3 edificio. No. Piso de un edificio. Vamos a caminar. Me gusta pero esto aquí es bien bien steep para la bicicleta mía, no es bueno para eso So, let's keep going, o sea, el camino ahí, subo por acá y llego al trabajo, llego a la casa y obviamente las otras carreteras son para PX y cosas así Esa es mi vista, vista linda Aquí hay un garaje para parquear el carro, pero nadie ni tiene licencia, no se las dan Pero hay garaje para carros Dime tú por qué Ok Ok, aquí estamos llegando a San Ninisan y se dice la paraca en mi en japonés San Ninisan Aquí es donde yo vivo San Ninisan son los números, 3, 2, 2, 3 Esa es de ahí donde yo vivo Yo llamo un taxi Te dice 3rd Recon Camp Schwab San Ninisan Y viene y te busca Pero aquí es mi casita, mi casa Vamos a ir adentro Después, te voy a apagar Me voy a comer una avena Buscar a un amigo mío Y vamos Vamos a seguir nadando Vamos a ir al agua Área frescal Enseñarte El pez Todo eso Pero vamos Vamos a ir para acá Ya dice que llevo aquí 17 minutos Y es un poquito lento algunas veces, pero Aguanta ahí Dios vivo Estoy cargando esta bicicleta también No te creas Los pocos que tienen caros se parquean aquí al frente El cuarto es mi primer piso, estamos casi ahí Son baracas Sincero Es así Ok, sé El primer piso del El edificio No te enseño todo el edificio porque No sé si hay uno ahí por ahí del nube o algo así O algo... algo malo pero así más o menos se parecen las puertas así, vamos a seguir ahora, vamos a sacar mi llave ustedes, ustedes cosas, yo lo que hago es, cojo mi llave a ver, está sucio el cuarto pero, dame el break ok, pues este es el cuarto, mi cocina este es el lavamanos y cosas así baño, todo eso así el espejo closet, está sucio, está sucio pero ropa que limpia, acabo de lavar pero tuve que usar el tiempo ahora con el sol y eso para que tú veas, yo la voy a doblar, no te preocupes esto sube aquí, lo piso vamos a ir vamos a ir a Castro vamos a abrir el cuarto de Castro el cuarto de Castro, la misma cosa, tú puedes cambiar la cama y todo eso, todo es así ok, te dejo ahora y vamos a empezar otra vez después en la playa ok, love you